La grave acusación de Lourdes Sánchez contra una famosa del Bailando 2023. La participante del Bailando 2023 no tuvo filtro al hablar de una compañera. Lourdes Sánchez es una de las concursantes más experimentadas del reality de Marcelo Tinelli, quien sabe muy bien cómo funciona el show y no solamente lo da todo en la pista, sino que además también genera polémica para alimentar la rivalidad con otros colegas. En este caso, Lourdes Sánchez siguió de cerca el debate del Bailando, conducido por Denis Dumas, donde se instaló la duda sobre si Romina Uribe había copiado una coreografía suya en el rock. Por supuesto, la participante del Bailando 2023 no dudó en hablar sobre el tema. Romina Uribe plagió a Lourdes Sánchez. Fue la consulta que hicieron desde las redes sociales del programa, etiquetándola a la bailarina con la intención de que se sumara al debate. De inmediato, ella respondió públicamente. No fue plagio, fue inspiración y misma pantalla no más. No es la primera vez que la influencer acusa a otro compañero de haberle copiado la coreo, ahora habrá que ver si la exiputada se hace cargo de esta acusación o por el contrario, se despega de la culpa. ¿Te gusta Romeo o preferís a Lourdes en el certamen? Este domingo, la modelo argentina grabó a su pareja, el Chato Prada, ocupándose de la jardinería, como le encanta hacer cada vez que tiene un tiempo libre. Sin embargo, decidió correr el riesgo y subirse a la pared lindera de su propiedad con la del vecino, lo cual causó pánico en la diosa. Esto me da un poco de miedo. ¿Qué haces, Gatti? No, pero tené cuidado, eh. Podés caer a lo del vecino, le advirtió la correntina y afirmó, muy jugado, Pablito. Si bien no se cayó, desde la altura no pudo evitar que las ramas produjeran cortes en sus brazos y terminó lastimado. Lourdes filmó el resultado y él se excusó por lo ocurrido, las espinas. Rápidamente, fiel a su carácter, ella le respondió mientras él se lavaba las heridas, te dije, te dije que tengas cuidado. Un caso serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!